1400 metros es la distancia y aquí está finalmente la salida de esta sexta prueba fuerte lucha por la delantera al centro grey river está tratando de irse pero a la parte de afuera vienen a retar los ejemplares ranger lady soundbird y ahora se está uniendo adentro la número 4 italian somer en los primeros 200 metros más adentro se está uniendo ahora a la número uno es no usila sigue la lucha tremenda por la delantera a la parte de afuera ranger lady domina por el pescuezo para el segundo queda la lucha entre los ejemplares italian somer también está metido en la pelea no usila en los primeros 400 metros que se fueron en 24 04 sigue la lucha por la delantera adentro no usila y a la parte de afuera está la número 9 ranger lady que mantiene cabeza al frente mientras tanto a la cabeza al centro está la número 4 esa es italian somer mientras tanto en el quinto lugar viene adelantando mucho a la parte de afuera soundbird junto a flat queen cuando vienen a los últimos 400 metros ranger lady despega medio cuerpo pero flat queen corre mucho a la parte de afuera y entrando a la recta final flat queen en viaje pasa la delantera y se despega con 23 cuerpos para el segundo lucha en ranger lady e italian somer faltando 125 ya tiene la carrera la número 7 flat queen que domina por casi 6 y sigue la lucha para el segundo en las manos gana flat queen la número 7 llega a segunda la número 8 soundbird